muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en el capítulo más de kenshin impact y el día de hoy vamos a hablar sobre a quién debemos de escoger para pues bueno por tirar nuestras fotos de más y si vale la pena es que viene el argonte dentro y sé que nos importa a todos sacarlo y obtenerlo espero que hayan guardado todas las protegemas que tengan porque va a valer la pena en qué sentido bien vamos a hablar un poquito sobre la gira como bien saben la gira todavía no está dentro del juego por lo cual esto es bien no voy a decir que es especulación es información sacada y filtrada pues ya a esta altura ya lo sabemos pues más o menos que es cataliza porque va a crear una cúpula una cúpula muy grande por examen así sabemos información el personaje pero realmente sabemos si vale la pena bueno yo les voy a dar un pequeño adelanto si realmente esperaban o ya esta altura probablemente todo lo sabe pero bueno vamos a darle un poquito de el contexto bien como saben todos ustedes en esta parte de aquí está encerrada en ajida y se entra también por la parte de la biblioteca y pues bueno al final de vídeo voy a tratar de ver si se las pongo y el contexto de este vídeo es a quién debo tirarle mis productos además bien yo sé que en ajida es la primera que les interesa y vamos a empezar por cosas importantes está hablando con mis seguidores de twitch amigos fieles lo que ustedes quieran hemos llegado a la conclusión porque yo también los he limitado de escoger cinco cosas por las cuales realmente valga la pena el personaje en ajida yo sé que la palabra está roto dentro de su caballero es muy comprensible y entendible en el sentido de toda la palabra pero las primeras cinco cosas que realmente valen la pena por las cuales conseguir hacer conte sería la primera no tiene un icd que básicamente es que las reacciones espero no equivocarme que las reacciones que hacen o entran en contacto pues bueno puede tirarlo prácticamente y puede estar haciendo reacción a la hora que se le hincha las pelotas y no tiene que esperar un cierto tiempo para volver a hacer reacción el ejemplo más claro es cuando utilizamos a yo y milla y queremos hacer vaporizados no puede estar pegando el vaporizado a cada rato vale tiene un tiempo de espera de unos segundos con lo cual en el caso de energía pues bueno ella no tiene ese problema de icd y para poder estar tirando pues dentro a cada rato bienvenido a todos los que quieran jugar equipos full dentro con todo tipo de reacciones y acciones en el momento que se les hincha las pelotas obviamente que se las hace otro personaje pues bueno va a tener ese icd pero como ya no lo tiene pues una ventaja para el curso bien ay dios mío para acá perdón que estoy viendo el apuntador por aquí bien en el caso de perdón nuevamente volvemos con me pierdo un poco perdón no pasa nada para continuar también el personaje nos va a regalar unos 250 de maestría máxima si la buildeamos a maestría full unos mil de maestría aproximadamente y pues bueno eso también si no más recuerdo nos va a convertir en cuando como excedamos esos mil esa cantidad del creo que el 20 por ciento 25 por ciento lo siguiente regresa de maestría perdón te regresa si detrás de maestría todo el equipo también ese porcentaje lo va a convertir si no mal recuerdo en la que creo si no mal recuerdo exactamente con lo cual es un personaje que al poner el de maestría nos va a dar para el equipo 250 maestría que sería los puntos máximos para todo el equipo con lo cual pues bueno prácticamente es un equipo a full maestría si bien se va a poder usar con cualquier conjunto de personajes obviando siempre que debemos de priorizar las reacciones del equipo dentro es decir pues ella es de dentro debemos colocarlo por dentro debería ser lo correcto pero si ella pues básicamente no tiene problemas de recarga que al parecer no los tiene o no debería tenerlos porque tiene una recarga si no me recuerdo de 60 50 perdón 50 me dijo mi amigo cristal las pasadas con lo cual pues bueno no necesita tanta de carga unos 120 con eso va súper bien y en el caso de armarla pues básicamente necesitamos armar las comprensas que tengan mucho ataque y tengan mucha maestría sobre todo la maestría para tener reacciones con ellas y la vamos a llevar a dps vale a qué me refiero con esto bueno vamos a buscar piezas que tengan por ejemplo vamos a buscar este conjunto de piezas donde tengamos porcentaje de ataque maestría en la mayoría de los casos vamos a preferir la maestría maestría y ataque porcentual maestría y ataque porcentual aquí le pondríamos maestría ataque porcentual en caso de que no lo tuviéramos con maestría pues bueno le podemos ataque porcentual y ponemos maestría en la parte tipo bueno en esta parte buscaríamos maestría y ataque porcentual si obviamente pudiéramos sacar el ideal que sería maestría ataque perdón maestría ataque porcentual en ataque normal y pues básicamente recarga de energía pues bueno sería 100% bueno el personaje en este caso con las reacciones de dentro no ocupan para hacer daño ya lo hemos comprobado con ni low en muchos vídeos lo ha comprobado la gente que pues bueno no necesitamos como tal una probabilidad para sacar mucho daño si bien los ataques gordos no salen entre comillas altísimos si mantienen un constante de daño muy alto alrededor de 20.000 a 30.000 de daño con ciertas reacciones al menos en el caso de ni low ahora en el caso del conte pues bueno vamos a ver una variante en la cual vamos a poder trabajar con la arconte y con todos los elementos además de eso chicos es la arconte es un personaje único por esa razón como está y tiene muchas ventajas en además la parte mala porque también tendría que haber una parte más del personaje pero realmente no es mala como tal es que el personaje pues básicamente no va a tener una parte que no va a tener problema de daño crítico porque no se va a armar de la manera antigua si no es una nueva forma que está armando esta nueva zona de sumero además también lo otro podríamos decir malo entre comillas es que si por ejemplo lo armamos con personajes como por ejemplo crío a gira con personajes de crío nacía con personajes de geo pues bueno no va a tener reacciones y al no tener las reacciones no va a sacar el mayor un año por lo cual se ve limitado al menos en esas dos dos tipos de elementos como son crío y roca que es el nombre geo entonces cien por ciento tiene que ir con equipos de maestría de agua de fuego de electro donde pues básicamente va a estar sacando potencia y bueno chicos esa es la parte de energía una disculpa que no tengo el personaje pues bueno no ha salido todavía pero en cuanto lo tenga pues bueno esperemos poder hablar un poco de él personajes que puedan acompañarnos pues bueno por ahí tenemos a cole y tenemos al viajero probablemente salga el team va a salir uno nuevo que se me olvida el nombre que es como rubito que tiene pedos con halting pero bueno eso ya lo vamos a hablar mucho mucho más adelante y para que usted esté informando bien segundo personaje del cual vamos a hablar en este caso voy a dejarlo como segundo porque va a venir al lado de ella he escogido amber pues bueno no tengo a la muchachita que en este caso es como se llama esta de aquí es yo y milla pues bueno una lástima por la pobre yo y mí un personaje que a mí personalmente cuando salió me gustó precisamente por su mecánica de pegar lejos pero sinceramente hay un personaje que le saca el doble o triple de potencia en el sentido de que pues bueno está ese personaje y tiene algunos problemas pero bueno solamente es una humilde comparación perdón si les destruye la ilusión a aquellos que sean manjo y milla pero ya la empresa hace mucho mejor trabajo que ella en muchos sentidos y más cuando la llevas por ejemplo en equipos con doble agua y además puede pegar así bien pega un y tardien su daño se eleva exponencialmente conforme sigue pasando el tiempo y va pegando y conforme va usando sus habilidades y ultimate y además se puede usar con ching y y fiche no sea prácticamente no haces explosivos con lo cual los enemigos no se van para atrás con lo cual te puedes mover libremente y además te puedes acercar con esto y esto incrementa la habilidad tienes un ataque cargado extra el cual carga rapidísimo y pues bueno en ese sentido estamos un poquito cortos con yo emilia pero bueno no se trata de humillar a yo emilia se trata de decir los puntos buenos del personaje por lo cual puntos buenos que podemos hablar de este personaje podemos decir entre las cosas múltiples cosas que hay podemos decir que es una waifu bonita es muy excelente de hecho es el persona único personaje donde se puede decir que te puede enseñar las panties porque realmente trae vendas realmente no trae panties no sé qué viene el dato pero es returbio returbio hermano este bueno después de eso vamos a hablar que es un dps piro es un buen dps piro hace mucho daño porque pues básicamente puede estar atacando con fuego rápidamente hace también funciona más o menos de la misma manera que funciona a esta otro personaje que acabo de mencionar que se me fue el nombre no sé por qué se me fue el nombre pero bueno no pasa nada y también tenemos que para los voces pega muy duro y muy rápido con lo cual en ese sentido es muy bueno requiere mucho armamento si es un personaje que requiere que usted crea una build bastante buena para que pues bueno le saque el mayor provecho al personaje debido a que por más tiene ese problema de que no puede pegar a multitar jet como sí que lo puede hacer en este caso por múltiples ataques lo puede hacer de él pero ya recordé el nombre es fácil de usar si yo emilia realmente no es complicada el ultimate la muy la mayor de la gente las desprecian pueden armarlo con chimen agua es el set que mayormente le ponen yo prefiero normal de chimen agua y hay varios sets con los cuales armarlos como por ejemplo el eco de sacrificio la podemos armar también con por ejemplo no sé el chimen agua que sería este que está aquí abajo a ver si no lo pierdo en mi tantito este de aquí que básicamente aumenta su ataque y también pues básicamente aumenta el daño de él que es lo que más saca aprovecho de ella fuera de esos chicos pues bueno además de la de eso en la tetera pues baja los costos de los materiales con lo cual si vas empezando y te salió yo emilia o la saca pues bueno bien por seguro que vas a ahorrar bastante material en crear ciertas cosas de la relajante bien y las cosas malas que tiene yo emilia creo que ya les mencioné un poquito con la gira que tiene un alto icd por lo cual pues no termina haciendo todos sus golpes de vaporizado con lo cual pierde mucho daño al final total en su habilidad es decir cuando está pegando así a la hora que hacen las reacciones por ejemplo un personaje al que le esté pegando esté imbuido en agua pues bueno va a perder esas reacciones con lo cual no va a perder el 100% de ellas pero por lo menos dos de ellas y las va a perder dos flechas con lo cual bueno termina perdiendo ese daño es lo que no pasa con el ángel y fuera de esos chicos creo que eso sería toda la parte yo emilia no es que sea mal personaje pero pues bueno siempre llega en una posición poco 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 beneficiosa en el sentido de que hay otros personajes que sacan mucho más provecho que ella por sacarlos chicos de ahí tenemos a tartaglia tartaglia es un personaje que tiene bastante potencial creo que la mayoría de la gente lo desprecia precisamente porque tiene esta habilidad y capacidad de que cuando tú dejas mucho tiempo activada la e pues se lleva se llega a elevar muy 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 alto su su cooldown o su tiempo de espera para volver a usar la habilidad y pues bueno eso hace que muchas personas se sientan un poco frustrados con él realmente en la clave para poder usar a tartaglia es que podamos nosotros usar las dagas pegar unos 45 golpes salir del personaje rotar con changling que es su mayor acompañante y sacarle el mayor porcentaje al personal ventajas de tartaglia también chicos como ya lo dije es la posibilidad de que puedes pegar con arco y al activar la habilidad pues puedes pegar de manera física y digo física no no es que hagas daño físico sino me quiero que pegas cuerpo a cuerpo que sería la palabra ideal con lo cual pues bueno está bastante bien en ese apartado realmente otro de las cosas que puede hacer tartaglia esto también hay que decirlo tartaglia bufa en este caso los talentos de todos los personajes que estén en ese momento en el equipo y les aumenta a más uno su habilidad de ataque normal a todos ellos a todos y cada uno de ellos con lo cual pues esa parte también tiene bastante bien para él en el caso de los vaporizados que son los que más se usan pues la combinación ya le acabo de mencionar en su momento la de tartaglia y changling sacarosa y venet o cualquier otro personaje de ellas que conjunte a changling cambiando en este caso podríamos poner a kazuha sobre sobre la carosa y podríamos poner por ejemplo allí en otro personaje para pues básicamente estar haciendo más daño con tipo pero realmente eso es tartaglia tienes bueno él tiene muchas buenas cosas con las cuales puede trabajar y realmente el único problema que yo le veo grande grande a él es el amplio que te puedes descuidar y tu habilidad se puede elevar muy alto el cómo se llama el cooldown el tiempo de espera de la habilidad y eso te puede frustrar un combo y te puede inclusive a mí me ha pasado se puede cortar el abismo muy feo fuera de ahí chicos no creo que sea un mal personaje simplemente es mantener un constante uso rápido de la habilidad tatatat 345 golpes la cortas cambias al siguiente personaje y continúas y vuelves hasta que vuelves a regresar con él y ya tienes otra vez la habilidad no se trata de que te quedes pegando 200 horas ahí con tartaglia vale esto lo puedes hacer quizás pero ya más adelante cuando y me falta por último tenemos allá en mico bien chicos ya de mico es un personaje que si bien tiene mucha trama pero la historia cuando no las vendieron nos vendieron como personaje que probablemente estaría al nivel o de la misma altitud que la según raiden que es la perdón es la arconte de básicamente la nación donde proviene ella que es in asuma al final terminó haciendo no una caca porque no es mala el personaje pero pues básicamente no es para cualquiera para un personaje que tiene paciencia perdón para una persona que tiene paciencia y realmente le guste usar al personaje con tiempo y usarlo paso a paso y obviamente necesito una una build bastante elaborada es decir que necesitas invertirle tiempo al personaje cosas que puedes sacar beneficios a ella de mico bien como pudieron ver y estuve moviendo y también tras hablaba tiene una movilidad bastante alta es decir si te van a pegar puedes activar uno de estos palillos y te puedes mover y puedes salvarte de un golpe mortal o también pues bueno está bastante bien esa parte además ella tiene dentro de sus habilidades que cuando está fabricando ciertos materiales pues bueno te puede dar un elemento al azar de cualquier región o de esa perdón de esa misma región por ejemplo si sacamos no sé materiales de esto de aquí por ejemplo de esto de aquí pues me va dará alguno de los otros dos materiales que salen en este dominio con lo cual está bastante bien si andas buscando pues para otros personajes al mismo tiempo recuerden que esto no es 100% seguro tiene un porcentaje y pues bueno está bastante bien esa parte otra de las cosas importantes ya de mico que si tienes por ejemplo la ultimate puedes tirar esto de romplón de hecho es lo ideal tener los tres en el campo tiras la ultimate y pues bueno se te reinician los tres nuevamente tiene un reinicio incorporado dentro de sus habilidades para seguir activando el combo con lo cual está bastante bien porque no vas a perder al 100% la movilidad además de que trae 3 de base con lo cual pues bueno puedes usar uno lo vas cambiando para esquivar etcétera tienes un esquive gratis por decirlo entre comillas sin necesidad de que te muevas del lugar simplemente usando la habilidad se tira para atrás y ya conocemos el daño en área el daño del área es bastante amplio no es que sea el más amplio pero pega muy rápido realmente con los palillos estos que pones que tienen su nombre que no se me acuerdo como se llama ahorita bueno puedes estar pegando de lejitos mientras ellos van a seguir al enemigo al que le estés pegando en la mayoría de los casos o le van a pegar algún enemigo cercano a estos con lo cual pues bueno también esta parte está bien por último apartado bueno pues puedo decir que es un personaje muy bello de ver a y entre sus curiosidades podemos hablar de esto por ejemplo que cuando la cambias cuando lo está si no me recuerdo estás usando espero que haga yo bien empiezas a pegar etcétera cambias de personaje y luego vuelves a ella le cortas te queda mirando o te hace esa expresión un poquito loca vale nuevamente la muestro para que usted lo vea aquí vamos a cortar la voy a tirar las habilidades de ella vale la corto y cambio nuevamente a ella y me hace la expresión esa es un detalle un poco tonto y que muchos desconocemos yo cuando lo vino lo creí y cuando lo vine a checar efectivamente lo hace no afecta en nada pero bueno es un poquito loquita y tontita por hacer esa y es un detallazo bastante que el bastante bonito que le dieron al personaje en cuanto a las cosas malas de ella de mico chicos pues bueno lo único que puedo decir de ella es que efectivamente es un personaje que va a ser difícil de armar necesita una alta recarga y debido a que pues bueno no es como que mate tan rápido pues no va a poder estar reiniciando los palillos esos que les dije de manera tan sencilla y ocupa una build pues bastante invertida en lo mayor en los casos y tú la vas a usar con un set por ejemplo no sé se me ocurre el mismo que lleva yelán que sería este de aquí el nombre el de emblema del destino para sacarle pues que tiene la habilidad y haga núcleo pues vas a perder mucho daño en las habilidades de los palillos y por el contrario eliges usar una habilidad una sed de furia como éste pues vas a tener que armarlo a recarga energía con lo cual vas a tener que perder un poco de daño por lo cual es un personaje que hay que nivelar y conseguirle atributos muy altos para sacarle el mayor provecho al personaje no es que sea malo y no es que más no mates y mata bastante bien pero hay que trabajarle un poquito a sus talentos y a sus habilidades para que pues bueno perdón esos talentos habilidades y de sus talentos a nivel 8 9 10 etcétera y a sus artefactos lo correcto es decir su arte así que bueno chicos yo los dejo por aquí les despide mi amiguita amber pero que esta pequeña guía de a quién escoger les haya servido realmente vale la pena tirar por los personajes y te gusta alguno ya saben que mi opinión siempre ha sido y la de escoja el que más eres porque al final así no tendrá que arrepentirse pasado muchas momentos como me pasó recientemente con signo grame que me arrepentí mucho pero tirado pero bueno esa es otra historia que pueden ver en otro vídeo y mi opinión es tírenle al arconte realmente tartaglia y amico los pueden sacar más adelante no es que sean imprescindibles pero tampoco que sean necesarios ya de mico considero que no es tan buena como para que valga la pena este evitar al arconte tartaglia es muy bueno y no tienes por ejemplo hallato si no tiene hallato te sirve mucho el nivel de hallato y si tienes hallato pues no vale la pena que no se vale no vale la pena mucho mejor hallato es mucho más fácil de armar mucho más fácil de usar y si bien no hace un daño tan brutal en área como puede hacer tartaglia sí que hace algo similar y sí que pega bastante bien y tiene varios sets para armar y tartaglia pues bueno un poquito dado a un solo y tiene ese alto cd en habilidad por lo cual hallato vale mucho mejor y es más fácil y en el caso de la por ello millán pues bueno le toca siempre los palos al final que por así decirlo en el juguete de genshin para para realmente burlarse y hacer memes el pobre si la pobrecita y modo no hay más que yo pueda hacer por ahí así que chicos espero les haya servido yo soy vir me despido y nos vemos hasta la próxima darnos a mi streaming ya saben de 8 noche a la noche de 10 de la noche a 2 de la mañana por lo general todos los días aceptando algunos días que a veces y que nos vemos chicos que tengan noche chau y nos vemos chicos que tengan buena noche chau y chau y chau